Mangostino, qué delicia y este festival se ve bastante interesante. Y hablando también de cosas interesantes, ¿cómo les parece que en la ciudad de Cali se llevó a cabo la octava edición de Origen Exposición que justamente reúne a varios empresarios a nivel nacional para mostrar todo su talento? Este año 2022 es la primera edición en Cali de este año. Y sería en general para Origen la octava edición. Llevamos ocho eventos felices de estar en Cali porque para nosotros es la casa, muchas marcas acá ya nos conocen, muchos emprendimientos ya nos conocen, la ciudad ya más parte de la ciudad ya conoce el concepto y lo que ofrece Origen como evento. Este año Cali recibió la octava edición de Origen Exposición en donde los visitantes vivieron una experiencia gastronómica durante el brunch que acompañaban la presentación de los emprendimientos. Tratamos en esta edición de buscar nuevas propuestas gastronómicas porque nosotros adicional a todos estos emprendimientos que estamos recibiendo, que estamos apoyando, también estamos buscando propuestas gastronómicas interesantes del país. Entonces, en esta ocasión vamos a tener un concepto totalmente diferente a lo que fue Bogotá, que era un espacio y un ambiente más italiano, gastronomía italiana. Aquí es al contrario, es una propuesta a parrillas, una propuesta de vinos, con inspiración argentina. Entonces, eso genera que cada evento de Origen tenga una experiencia realmente diferente. Adriana Aguilera nos cuenta que para este año participaron 22 marcas nacionales con diferentes propuestas innovadoras para los hogares colombianos y accesorios personales como joyería, juegos de mesa, ropa, entre otros. Somos 22 marcas, nos van a acompañar 22 marcas nacionales, ya estamos abriendo para que estos emprendimientos se den a conocer en diferentes ciudades del país. Son 22 propuestas, seguimos con nuestras categorías que son moda, marroquinería, hogar, accesorios y gastronomía. Esos son como los pilares en las propuestas que ofrecemos. Ser un emprendimiento nacional es uno de los requisitos más importantes para participar en Origen Exhibición, pues esta feria impulsa a las marcas con el único fin de aportar a la economía de nuestro país. En realidad nos enfocamos en que sean propuestas creativas, innovadoras, ojalá nacional, que sea un emprendimiento local, nacional, que use materias primas nacionales. Pueden seguirnos en Instagram como arroba origenexhibición. Origen, una marca, una historia, es una oportunidad única, no solo para que los emprendimientos colombianos tengan más reconocimiento en el mercado, sino también para vivir una experiencia placentera y única a la hora de comprar.